La gente que quiere ver a Luis Alberto Posada, ¿cómo está? Así quiero que lo reciban ahora cuando se va ya en unos 10 minutos a este escenario. Hay que demostrarle cuá grande es la música popular de Colombia. Este hombre sencillo del Valle del Cauca, de la ciudad de Cartago, que muy tímidamente empezó a tocar por ahí, sin mucho apoyo, pero que hoy es uno de los artistas no solamente mejor cotizados, sino más afroditos en Colombia. Y a quien no ha escuchado, sentido llorado, con las canciones de Luis Alberto Posada, no creo que ustedes alguna vez lo hemos hecho. Bueno, yo veré ese entusiasmo, ese ánimo, con todo en los hierros, vamos a observar a este artista de la música popular, de quien tanto hemos visto las canciones, unos dos lo han visto, otros sí. Él ya es muy amigo del municipio de Junín, por eso en medio de su agenda, cuando el doctor Néstor y el doctor Horacio lo llamaron, no dudó en darle las órdenes pertinentes a sus manejadores para que hicieran de inmediato el contrato de Junín. Porque no solamente aquí tiene público, sino aquí se le dice cumple y aquí se le quiere. Un aplauso para Luis Alberto Posada y su grupo musical, que ya estarán con nosotros, creo que en unos 10 minutitos, mientras juegan el sonido, pero los prometidos deuda ya están acá. Bueno, y para recordar también las medidas de seguridad, cuando vayan a tanquear sus vehículos, por favor, si llevan su celular, debemos apagar el celular, es un peligro. No fumar, ni siquiera botar colilla. Bueno, una historia bien fuerte para que se presente a mi papá. El turno es para usted. Señoras y señores, habíamos hablado de un hombre humilde, un hombre de pueblo, un hombre que empezó a cantarle a su gente, a su gente de Cartago, a este campesino, pero hoy está con nosotros. Vamos a brindar el aplauso fuerte de iniciación al show de la música popular del recuerdo con Luis Alberto Posada. ¡Gracias! ¡Gracias! No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya lo pude comprobar. La herida que me causaste, ya está empezando a sanar. La herida que me causaste, ya está empezando a sanar. Por eso de mí nada mal lo exergué, yo pensé que te siento tan bien, nada mal lo podía saber. Si mis besos no eran nada para ti, si voy en tu cuerpo no lo podías hacer, ¿por qué me dijiste así? De mí te lo dictó, a cambio tú me dejas un triste desengano. Vas a pagarlo en vida, vas a quedarte sola, vas a pagarlo claro. Tú me dejas un triste desengano. Tú me dejas un triste desengano. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. No creí sobrevivir, sin amor también se vive, ya está empezando a sanar. ¡No quiero vivir! Charrito no va a cantar hermano ¡Que se suba hombre! ¡Que se suba, que se suba, que se suba! Charrito así si no son mis colegas, ven papá Colegas así como vos, ni los quiero perder papá Salamero como es que te llamo a la tarima que cante una canción Y no la va a cantar Y vienen a unir ¿Qué pasó? Preguntamos, queremos preguntar al pueblo ¿Qué pasó con Julio Gómez? ¿Hace cuánto desapareció? ¿Usted tiene más o menos... ¿Cuánto hace que desapareció? ¡No! ¡Suéltalo que se subió! ¡No! 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 Como todo el mundo se lo sabe, todo el mundo lo va a cantar Yo soy el hijo, que me da corredor, a creer que unirás a mi ser tuyo. Os morso me acaso como mi padre, a mi me adiós con mi insolución. Os morso me acaso como mi padre, a mi me adiós con mi insolución. Os morso me acaso como mi padre, a mi me adiós con mi insolución. Es petición, petición. Dedicaron al alcalde esta canción. No vivo la pasada de la vida, a mi me adiós con mi insolución. Yo vivo por cuidar de tu vida, nada más olvidar mi idolatría. La raíz de este amor es tan profunda. Se oferran a las vidas de mi ser. Viven en la sangre de tu corazón. Así que si no se siente, no soy un hijo, que me adiós con mi insolución. Yo soy un hijo, que me adiós con mi insolución. Yo soy un hijo, que me adiós con mi insolución. Y yo soy un hijo, que me adiós con mi insolución. Yo soy un hijo y que me adiós con mi insolución. Me cantan para ti, yo soy el amor de tu alma Yo soy raíz de amar sus, yo soy el amor de tu alma Yo soy el amor de tu alma ¡Gracias! 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 Hasta mirarte para namoración yo me lo he venido estás no lees para... 金 tan typing ¡Gracias! 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 Tus besos entiendes Voy a decirte por mi siempre En mis brazos se ganan las pasas de corazón Nos agarramos y nada nos vemos Cuenta en el que no está en los días Con la vida frota y se siente mujer Y que en mis brazos no están Por siempre ser en tu piel Porque me hiciste con él Por siempre ser en tu piel Y este es el servidor de ustedes ¿Están aburridos? Todavía no Vamos a cantar dos No, sí, no, tres Pero... Pero bueno Una canción viejita ¡Ah, sí, súper! ¡Qué duro es querer, mamacita linda! ¡Ah, no, tres! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, súper! ¡Ah, sí, súper! ¡Ah, sí, súper! Aunque no quiero perderte Hoy no te alejas de mi miedo Como es que te duro creer Cuando el amor va a amar Se quiere solo una vez Es imposible olvidar Les presento con mucho cariño A Juárez Muchos saludos allá También muy veracamente A un gran artista de la población A un artista de la población A un artista de la población Yo llamo que eran sinceros Y una besada en tu pecho O de un alma te aceleran Yo hago la presentación de un gran varón. Hola. Hola. Hola.